Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, pero antes que nada pues agradeceros a todos vosotros porque ya somos más de 3.000 superhéroes y algún que otro supervillano en el canal así que agradeceros muchísimo pues este apoyo porque evidentemente hace poco que estoy en esto de YouTube y poquito a poco pues voy aprendiendo, voy dando pasito a pasito y sería muy duro sin vuestro apoyo así que nada, muchísimas gracias y esperemos que pronto podamos celebrar otro hito y bueno, el tema central del vídeo de hoy es el cine de C y sobre todo el futuro del cine de C después de ese gran anuncio que hemos tenido de que la Liga de la Justicia de Zack Snyder finalmente va a ver la luz a partir de aquí han empezado a surgir muchísimos comentarios de qué va a pasar con las futuras películas de C y quería hablar sobre este tema me gustaría hacer un vídeo corto, no te lo crees ni tú, comentando pues todas las teorías que vienen sonando por lo menos cómo lo veo yo y las que suenan con más fuerza pero sobre todo lo más importante también saber cómo lo veis vosotros si creéis que esto va a afectar al cine de C al futuro o si creéis que pues prácticamente lo van a omitir va a ser un producto que se va a lanzar y que pues no va a tener ningún impacto en el espectador ni en el futuro ni en los futuros proyectos que se van a hacer de C así que nada, dentro, dentro y comenzamos Antes de comenzar pues vamos a hacer un rápido repaso de qué elementos tenemos para que nos hagan pensar este cambio de paradigma o de rumbo que pueda haber en el cine de C tenemos por un lado como digo la Liga de la Justicia de Zack Snyder tenemos también casi información cierta que dicen que Henry Cavill está en negociaciones con Warner Bros para ver si regresan como Superman y después tenemos rumores que están sonando también pues más o menos con cierta fuerza los comentamos en redes sociales de que Ben Affleck podría regresar como Batman más allá de la película de Liga de la Justicia de Zack Snyder hasta se habla de un posible proyecto para HBO Max y se dice también lo mismo para C, porque se podría estar trabajando en algún tipo de proyecto película o serie para HBO Max no sabemos en qué va a acabar todo esto pero sí hay muchísima información que apunta a que podrían hacerse varios proyectos de DC en HBO Max más allá de los que ya han anunciado y que ya sabemos de esas series que están anunciadas de manera oficial la situación con la que nos encontramos es que tenemos la Liga de la Justicia de Zack Snyder que va a ser una versión muchísimo más larga recordemos que estamos hablando de 215 minutos y tenemos la Liga de la Justicia de 2017 de Josh Bueno tenemos dos películas que van a tener una base común pero van a tener diferencias importantes como ya sabéis hice ya un vídeo con algunas de las diferencias que os deben de salir aproximadamente por aquí arribita y después también tenemos una serie de artículos que está haciendo el compañero Diego que estamos publicando cada sábado donde sí detallamos todas las escenas eliminadas y diferentes que incluye la versión de Zack Snyder en definitiva tenemos dos películas muy 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 diferentes entonces cómo se va a hacer para cazar esto es decir la película de Liga de la Justicia de Zack Snyder va a afectar al cine de DC es decir va a formar parte del canon o no va a formar parte del canon hay quien piensa que se va a dejar como un proyecto aislado es decir es una película o una serie según lo que haga que van a lanzar en HBO Max en la plataforma de streaming y ahí se va a quedar para los fans que las quieran ver pero por el canon de cine de DC va a seguir estando lo que es la Liga de la Justicia de 2017 la de Josh Weddon sin embargo sobre todo los fans que más ganas tienen de que toda esta situación se arregle piensan que la Liga de la Justicia de Zack Snyder va a ser canon es decir que esa nueva Liga de la Justicia que va a mantener esa película los acontecimientos que ahí veamos van a afectar a las futuras películas de DC entonces surge la pregunta ¿cómo puede afectar esto? ¿cómo se puede hacer para que esta forme parte de la continuidad de DC? una de las historias que con más fuerza suenan es el tema de Crisis on Infinity Earth es decir crisis en tierras infinitas como sabemos el último crossover de la Rauverso hizo adaptación de este arco y dejó muy claro que existen múltiples tierras en las series de DC tenemos la Rauverso que podríamos considerar como lo que ellos mismos llaman tierra prima pero después tenemos una serie de tierras en donde ocurren otros acontecimientos así tenemos pues en una tierra tenemos a Stargirl en otros tenemos a Doom Patrol tenemos otras con Titans incluso tenemos a la película de Linterna Verde de 2011 tenemos diferentes tierras pero no sabemos todas las tierras que hay entonces una de las teorías que hay es que quizás se juegue con la posibilidad de que lo que ocurre en la Liga de la Justicia de Zack Snyder es una tierra y lo que ocurre en la Liga de la Justicia de George Wendon sea otra tierra todo esto viene pues sustentado en ese cameo sorpresa que nadie se esperaba que tenemos de Ezra Miller es decir del flash del cine que comparte un momento con el flash de la serie de Zed con Grant Gustin claro ese momento pues uno podría pensar que es una simple escena que está ahí pues por contentar pero que pasa que es una petición que viene desde arriba es decir viene por parte del presidente de Warner Bros. Television que se la hizo a Mark Guggenheim que es el productor ejecutivo de la serie de la de Roversos sobre todo por ejemplo en Arrow y que ejerció de showrunner durante este crossover es decir que desde la cúspide de Warner Bros. alguien le dijo al showrunner oye coloca a Ezra Miller y coloca ahí un cameo a partir de ahí pues la mayoría de fans lógicamente con toda la razón del mundo empezaron a pensar de que aquí había un plan de que todo esto no se hizo pues por algo fortuito ni por contestar a los fans sino que ya se estaba sembrando para algo es lógico pensar eso y de hecho yo hasta casi puedo llegar a pensarlo porque hasta las negociaciones de Zack Snyder con HBO Max para lanzar su liga de justicia se produjeron más o menos en unas fechas similares a cuando se estuvo planteando todo este tema del crossover pero yo le veo un pequeño problema y es el tema de que el público generalista pues no suele ver la serie de DC es decir el público del cine de DC el que va a ver las películas en el cine generalmente o no todos consumen las series de DC por tanto si esto fuese una vinculación tan directa con las series de DC pues el público generalista que va al cine se sentiría completamente perdido con esto no digo que el multiverso que está establecido en las series de DC no vayan a existir de hecho creo que sería muy tonto por parte de Warner Bros no aprovecharlo ya la han introducido en las series de DC y le pueden sacar jugo lo que sí voy es que esto se tiene que explicar en el cine de alguna forma no lo puedes dejar únicamente en la serie de DC hay asentado una base para cierto público pero en el cine de DC es donde tú lo tienes que desarrollar y ahí es donde entra la siguiente pata que es yo creo la película en solitario que se prepara de Flash que como sabemos pues va a adaptar Flashpoint le van a hacer cambios han dicho que no es una adaptación tal cual del cómic es algo también esperable pero entre esos cambios pues yo creo que van a ir el reajustar todo este cine de DC y toda esta almagama que hay aquí ahora mismo mezclada así se podría aprovechar por ejemplo los acontecimientos de Flashpoint los que veamos en esa película para hacer que por ejemplo la película de Liga de la Justicia de 2017 sean los acontecimientos antiguos de Barry Allen y al final de su película de Flash la continuidad nueva es la que se establece en Liga de la Justicia de Zack Snyder esto lo que pasa es que sí tendría un pequeño inconveniente y es el tema de fechas la película de Liga de la Justicia de Zack Snyder se va a lanzar el año que viene en HBO Max supuestamente o por lo que se rumorea es para mayo del 21 pero en cambio la película de Flash no va a llegar hasta junio del 22 por tanto nos tiraríamos un año entero en duda sin saber exactamente como cuadra todo la posible solución que podría tener esto pues sería cambiar un poco los planes que hay con la Liga de la Justicia de Zack Snyder y de hecho no me extrañaría nada como sabemos Zack Snyder tenía planteado su arco para las películas de Vigila de la Justicia entre ellos se incluía que Flash viajase al pasado que se hiciesen una serie de cambios dentro de la historia que planteaba el propio Zack Snyder para sus siguientes películas de Liga de la Justicia como mínimo había dos pero se llegó a hablar de hasta una tercera pero bueno sea más rumor pero a lo mejor sí que se pueden llegar a realizar cambios respecto a esos planes para hacer alguna escena de Flash para que encajase todo con el tema de Crisis on Infinity Earth que ya hemos visto de hecho a lo mejor se podría hasta replantear o cambiar o aprovechar esa escena que ya se rodó para que encajase en la Liga de la Justicia de Zack Snyder no obstante esto también lo veo un poco complicado es cierto que se está sonando y hay muchísimas pistas que nos invitan a pensar que va a haber fotografía adicional es decir que se van a rodar nuevas escenas para la película pero todavía no es algo oficial dicho esto ¿cómo va a quedar todo? bueno evidentemente todo lo que estamos haciendo es especular no podemos decir nada porque tampoco hay muchas más pistas pero yo creo que se avecinan buenos tiempos para el cine de DC y si no se avecinan y no van por ninguna de las líneas que los múltiples fans pues vamos planteando creo que Warner Bros estaría perdiendo la gran oportunidad de oro que se le presenta hace ya muchísimo tiempo cuando se empezó a plantear Flashpoint ya se empezó a decir que podría ser la película que marcase un antes y un después en el cine de DC que se arreglase pues algunos de los fallos que hubo en el pasado o arreglase sobre todo esa Liga de la Justicia de 2017 con Crisis on Infinity Earth como digo se ha sembrado más se ha apuntado más en esa línea y yo creo que ahora están en el momento perfecto para hacer eso es cierto que habría que hacer cambios pero yo creo que se plantea el momento perfecto para que lo cuadren absolutamente todo no sé si el papel de Zack Snyder va a ser más más allá si va a crecer si va a continuar más allá de Liga de la Justicia porque de hecho bueno pues hace unos años todo el mundo diría que no hoy pues yo creo que ya se plantea diferente incluso puede ser que Zack Snyder vuelva a tener un rol principal pero que pasa aquí la gran la gran cuestión lo que lo va a marcar el antes y el después va a ser la acogida que tenga esa Liga de la Justicia de Zack Snyder evidentemente si esa película tiene buena acogida si funciona muy bien entre el fan y la propuesta pues es realmente buena y atractiva porque recordemos que ahora mismo nos estamos basando en lo que ha ido diciendo Zack Snyder pero todavía no lo hemos visto en conjunto por tanto no podemos realmente valorar el resultado pues hasta que no lo valoremos y sepamos si es bueno no podremos saber si Zack Snyder va a tener un papel más activo o no porque es que como ya decía al principio del vídeo hay una corriente también muy importante que dice que este producto va a ser algo aislado que se está lanzando únicamente porque los fans lo han pedido y es un atractivo para HBO Max pero tampoco va a ir mucho más allá porque es que ahí hay otra cuestión y es que no todo el público que va al cine DC va necesariamente a ver la película de Zack Snyder en la Liga de la Justicia en HBO Max en el noticiario que hacemos de los podcast de todos los domingos a ella lo comentaba lo que otra vez a esta película hay que buscarle otro nombre porque es que la gente se va a empezar a hacer un lío el público generalista no sabe quién es Zack Snyder se van a empezar a liar y por tanto únicamente incluir Zack Snyder Justice League no la va a diferenciar muchísimo para el resto del público que conoce la película Justice League o sea que hay que hacer cambios a nivel de promoción de campaña y no sé exactamente cómo lo van a cuadrar pero lo veo un matiz muy 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 importante y bueno hecho esto este análisis pues muy rápido de planteamiento de situaciones quiero saber qué opináis vosotros qué creéis que va a pasar con el CineC creéis que se va a ver afectado creéis que van a hacer cambios cómo veis el CineC creéis que va a ir para arriba creéis para abajo dejarme vuestras opiniones en los comentarios y nos seguimos viendo adiós CineC 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 CC por Antarctica Films Argentina